Ando buscando un novillo Que del corral se salió, pero ay, ay, ay Tiene la cara morena, como la tiene mi amor Pero ay, 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 que risa me da El novillo despuntado de la hacienda de amor Pero ay, 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 que a más y a cuatro vaqueros Les ha quitado los monos Pero ay, 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 que risa me da Con sabor a la banda Y arriba mi tierra Que también hace aire y gas El novillo despuntado Del fierro del barambullo Pero ay, ay, ay Que a más y a cuatro muchachas Les ha quitado el orgullo Pero ay, 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 que risa me da Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay El gusto que a mí me queda Que soy el mejor corporal Pero ay, 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 que risa me da ¡Ah, ah, 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 ah!